Ahí en lo que es playas de Tijuana, hay dos formas de cruzar el muro. Aproximadamente ahí el cruce fronterizo puesta, ese es el otro método. Ahí te cruzan por abajo por el drenaje, cortan las rejas. Esta es la cicatriz que me quedó del recuerdo del muro fronterizo, amigos. Es una zona muy riesgosa también, amigos, más que nada, porque la policía es muy corrupta. Por eso el que está distrayendo la migra tiene que distraerla bien, bien, para que se entretenga un ratillo en lo que el otro cruza, el nido de las águilas, amigos. Es la cosa más peligrosa que puede haber ahí en la sección del cruce del muro fronterizo. Hay diferentes organizaciones criminales que les pueden hacer mucho daño. Ahí no hay muro fronterizo, ahí está cortado en sección. La zona está muy vigilada, aquí tenemos básicamente un puesto de lo que es la Guardia Nacional. Hey, qué onda, camaradas, sean bienvenidos en un día más para un video más, ya se la saben. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre cuánto cuesta aproximadamente cruzar la frontera y las maneras que hay para cruzar la frontera y en dónde están los puntos para cruzar. Obviamente, amigos, les recomiendo que no se la crucen solo porque, pues, la mafia está canija, amigos. Y no nada más es decir, ay, veo el muro que está cortado ahí y yo ahí puedo cruzar. No, amigos, no es así. Quédense a ver el video y vamos a darle. Hay diferentes formas de cruzar el muro y hay diferentes puntos. Vamos a empezar de lo que comienza el muro fronterizo en el lado de Playas de Tijuana y nos vamos a ir para acá, todo lo que es Zona Norte, Iotá y para allá arriba. Bueno, para empezar, amigos. Ahí en lo que es Playas de Tijuana hay dos formas de cruzar el muro. Una es por buceo, ahí en lo que es el mar. El Coyote te conecta, pues, te pone lo que es el traje de buceo, el oxígeno y creo que también hay otra forma que es con lanchas rápidas. Un familiar me dijo que con lanchas rápidas también están pasando ahí. Aproximadamente ahí el cruce fronterizo cuesta entre $9,500 dólares hasta $15,000 dólares. ¿Ha escuchado también hablar que cuestan $18,000 dólares? Ya es un chingo de dinero eso, ya estamos hablando de palabras mayores. Coyotes están utilizando de manera alarmante las motos acuáticas en el sur de California para hacer cruces ilegales desde México hacia los Estados Unidos. Esto ocurre especialmente durante los meses de verano y están cobrando hasta $16,000 dólares por cada viaje. De ahí está el otro método que es con escalera. Todo esto se los voy aquí a ilustrar con los videos que he encontrado en YouTube porque he recopilado información para que ustedes la puedan, pues, ver y estar enterados de todo esto. Como les venía diciendo, la otra forma es con escaleras. Ponen unas escaleras hechizas mero pegadas en lo que es el muro fronterizo ahí en playas de Tijuana. No estamos hablando de que se van a ir acá en donde está el monte ni nada. En donde están los monumentos. Ahí mismo se cruzan al coyote, le vale cachete la patrulla, lo que es la Guardia Nacional, porque se me hacen que ya están conectados con ellos también. Ustedes saben que aquí en México la corrupción es grande. Una mochada y con eso mismo se va. ¿Vamos a hacer una... Sí, porque hace rato estaba en el muro y ahí... Ah, aquí donde es el del lobo estaba el border. Bueno, pues esas son las dos formas de cruzar ahí. Una buceo y otra con escaleras, amigos. Así está la cosa en lo que es el cruce fronterizo en playas de Tijuana. Y como ya saben, todos estos videos son informativos para que ustedes estén enterados de todo lo que está sucediendo, de cómo es el cruce y de todas esas cosas que queremos saber nosotros, que queremos intentar cruzar la frontera. Ahora les voy a hablar un poquito más adelante de lo que es playa de Tijuana, pues es donde me robaron el celular, amigos. Ahí en la cruzada dicen que el tiro es seguro, pero hay que pagar entre 15 mil y 20 mil dólares, amigos. Con esa cantidad tu cruce está garantizado, pero ¿cómo le harías para ir a conectarte con los coyotes? No es de que digas puedo ir caminando y les digo, oye, quiero cruzar, tengo el dinero. A mí se me hace peligroso esa táctica, amigos. Así que tendríamos que checar cómo le haríamos para llegar ahí a ese punto y pues contactar con esa gente. Ese es el otro método. Ahí te cruzan por abajo por el drenaje, cortan las rejas, las cortan todas y pues pasas, amigos. Ahí está el levantón, caminas nada más como 10 minutos, creo. Te levantan y vámonos, ya estás del otro lado, amigos. Pero eso sí, 15 mil a 20 mil dólares. No corres mucho riesgo ahí, dicen, ¿verdad? Y lo que me ha informado, no corres mucho riesgo, pero pues nunca se sabe, amigos. Estos hombres que vemos en pantalla hoy se encontraban en este lugar. Es un drenaje ubicado en la zona conocida como Goat's Canyon entre Imperial Beach y Tijuana. ¿Aquí andamos? Soy polledo. ¿Pero por qué por aquí? Porque aquí es la única forma. Dicen que este drenaje es un pasadizo con boleto para atravesar de Tijuana a San Diego. Esa es otra forma de cruzar ahí, en ese punto. En la zona norte de lo que es el centro de Tijuana, en la zona norte, atrás está el muro fronterizo. También están cruzando por ahí, amigos. Pues lo mismo es con una escalera. Una escalera hechiza, la ponen, la cuelgan en el muro, brincan, vuelves a brincar el otro muro porque ahí en esa sección hay dos muros grandes y en otra sección hay tres muros. Y pues para cruzar los tres muros, tienen que cruzarse con esa escalera. El Coyote pues también tiene conectes con otros que están más adelante si le tiran paro para saber si la migra está por ahí o no está. Y así es como pegan el brinco. El cruce por ahí anda entre 12.500 dólares y 16.000 dólares también. Porque nada más cruzas el muro y el levantón está luego, luego. Yo ya ando con las gotas, las gotas que me compren en sobre ruedas. Miren, son tácticas. Y vienen con una suela bien acolchonada, amigos. Casi ni se siente que andan caminando. Y eso es que ando con el pie lastimado. Esta es donde me sienta. Les voy a enseñar cómo va el pie para que guachen que así me la voy a arrepiar. ¡Vamos! Para que guachen, que no es mentira, que yo ando un poco malo del pie. Aquí está. Guéchense. Aquí tenemos la cicatriz. Ven, levantarme el pantalón. Y miren. Ahí está la cicatriz que me quedó. Esta es la cicatriz que me quedó del recuerdo del muro fronterizo, amigos. Andaba grabando un documental ahí, información. Y llegaron unos policías pues a quererme llevar. Así nada más a la brava. Y me tumbaron. Valió verch. Pero no hay pedo. Así lo vamos a intentar, amigos. Por eso ando acondicionándome ahorita. Ya de la operación ya van como seis meses, creo. Y puro para adelante. Bueno, ya pasando ahí de lo que es la zona norte, en ese muro fronterizo, más adelante está lo que es el canal donde pasa el drenaje, lo que se conoce como el bordo. Es una zona muy riesgosa también, amigos. Más que nada porque la policía es muy corrupta y hay muchas personas drogadictas. Aquí se los voy a ilustrar. Aquí se los voy a estar dejando para que ustedes vean guachando cómo está la cosa. Hay una rampa aquí. Allá está una migra puesta, miren. Aquí se corta el muro. ¿Qué te dijeron algo? Ahí está la migra. Vámonos, pues. En ese lugar también cruzan, amigos. Pero está mucho más difícil porque estás pegando a una garita. Después de esos lugares yo he recorrido un extremo de lo que es el muro fronterizo en la parte de Otá y lo que vendría siendo el aeropuerto. Ahí también está cruzando la raza, amigos. El cruce viene estando igual. Casi todos vienen por el mismo precio excepto lo que es el buceo y el tiro seguro de lo que es el drenaje. Esos son muy caros. El cruce está en $9,500 y $12,500 hasta $14,000 dólares también. ¿Cómo le hace la gente ahí? Distraen a la migra. Vienen corriendo y ponen la escalera. Una escalera hechiza. Ahí nomás para que guachen. Gente de migración llevándose esa escalera que estaba ahí tirada. De ahí suben y se cruzan el muro y tienen que cruzar el segundo muro. Por eso el que está distrayendo la migra tiene que distraerla bien, bien para que se entretenga un ratillo en lo que el otro cruza. Ahí la cuestión de cruzar el muro es en cuestión de minutos. Máximo unos 7 minutos, amigos. 5 minutos. En Berguiza cruzan ahí. Y pues el levantón está a un lado porque pues a un lado de ese muro fronterizo hay bodega, hay trailer, hay este... No sé. Hay un montón de cosas en donde pues se puede ocultar uno y yo pienso que pues por ahí lo están ocupando para eso. Otra cosa, el riesgo de cruzar el muro así con las escaleras es muy grande, amigos. Si la escalera se llega a romper o tú por descuido te caes, amigos, corre el riesgo de morir o romperte un pie. Está muy peligroso, amigos. No crean que nada más es llegar a subir la escalera y ya voy a cruzar. No, tomen en cuenta todos los riesgos y si van a subir por esas escaleras agárrense bien con confianza y díganle al coyote por lo menos ella agarra la escalera bien no la vaya a soltar porque está muy peligroso, amigos. Yo nada más he recorrido el muro fronterizo y me he informado en lo que es la más la ruta hasta el aeropuerto. Pero más adelante ya me informé también está, pues todos sabemos, el nido de las águilas, amigos. El nido de las águilas es el nido de las águilas. Es la cosa más peligrosa que puede haber ahí en la sección del cruce del muro fronterizo porque pues está resguardado por la maña y por otras asociaciones jurídicas. Hay que pagar, pues, como dicen ahí, piso. No hay nada más que cruzar así. No les recomiendo, como les dije entrando en el video, no les recomiendo ir solos. Si van a ir, vayan acompañados y vayan con una persona que sepa cómo está la ruta porque no es nada más de querer llegar y voy a cruzarlo. Ya, ay, no hay muro aquí. Voy a pasar y voy a caminar tranquilamente. No, amigos. Hay diferentes organizaciones criminales que les pueden hacer mucho daño. Hay veces que caminas hasta cuatro horas, cinco horas o hasta dos días, amigos, dependiendo la ruta. Y la cobrada anda entre nueve mil quinientos y dieciséis mil dólares también porque hay que pagar. Esa zona es uno de los tiros desde hace muchos años que se ha estado ocupando para pasar a la gente. Ahí no hay muro fronterizo. Ahí está cortado en sección, pero hay un puesto de control ahí. Acabo de ver un video de Badabun que un camarada lo compartió al grupo que hicimos. E inclusive hay zonas con muro primario, el primer muro, muro secundario, un segundo, como es en esta zona del Nido de las Águilas. Podemos apreciar lo que es todo este tramo de varios metros sin muro. La zona está muy vigilada. Aquí tenemos básicamente un puesto de lo que es la Guardia Nacional. Aquí les voy a dejar el link del grupo que hicimos para que todos nosotros como migrantes nos demos información, nos apoyemos. Oye, ¿cuánto cuesta la cruzada por ahí? Oye, ¿cuánto cuesta la cruzada por Nogales o por Sonohita? Todas esas preguntas ahí se las pueden hacer entre ustedes y puede que haya un camarada que sepa o que tenga algún contacto y se los pueda pasar. Esos son los cruces que yo me he informado que se los estoy compartiendo para que ustedes sepan en las secciones donde hay riesgo, en donde se puede cruzar, todo eso, amigos. Ahora les quiero dar unos consejos que ya se los he dicho en algún otro video, pero veo que mucha gente nueva se está añadiendo a nuestro canal y pues para que ellos también lo sepan. Y pues si van a cruzar por cualquier tipo de cruce, amigos, yo les recomiendo que crucen con Coyote, amigos. Crucen con el guía. No se la avienten solo, amigos. No es fácil. Por más que le digan por ahí en alguna otra información que ustedes encuentran, ah, la ruta es esta o oye, yo pasé por aquí y pasé solo caminando, amigos. No, no es así de fácil, amigos. Eso sí lo creo hace años, amigos. Hace añísimos. Ahorita ya no, amigos. Está súper difícil para que una persona común o normal, por así decirlo, porque no se podía comparar con un Coyote que tiene experiencia y sabe cómo está la onda ahí en el desierto, en las montañas, en las veredas. No, una persona como nosotros, así que diga yo, oye, me la voy a aventar solo, voy a cruzar y me va a salir bien. Ya me sé la ruta, la tengo aquí en la imagen. No, amigos, no es así. Túmbense ese rollo. Es mentira, amigos. Hay organizaciones muy malas, amigos, y la misma policía también es mala. No se confíen, amigos. Por eso no confíen en ir solos. Siempre con un Coyote o con un guía, amigos. Pues infórmense bien. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos.